Hola que tal amigos del seminario Gaudium de Arqueores de León, es un placer para mí estar aquí desde la parroquia del señor de la expiración en la comunidad de los Ramírez con el señor cura Diego Alejandro Porras Rodríguez, quien además de ser párroco de esta comunidad también es catedrático en el seminario de Sano de León impartiendo las materias de historia de iglesia, el padre Diego estuvo en la ciudad de Roma estudiando la licenciatura en historia de iglesia del año 2008 al 2011, padre Diego muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes Francisco, buenas tardes al auditorio de Gaudium. Muchas gracias, el motivo que nos trae aquí padre es preguntarle acerca de un tema que muchas personas tienen una idea muy corta, muy vaga y sobre todo muy sensacionalista al respecto y queremos que usted como historiador, como sacerdote nos aclare precisamente este tema, el de la famosa y llamada así Santa Inquisición, ¿qué es la Santa Inquisición padre? Bien, mira, para comenzar a hablar acerca de esta institución, porque al final de cuentas fue una institución dentro de la iglesia católica, es necesario pues hablar en el contexto en el cual se da, se da en un contexto de la Europa medieval, un contexto netamente cristiano, ¿verdad? La Europa medieval netamente cristiana y entonces nace como respuesta a una realidad que se vivió en la baja edad media, que es la herejía, la herejía que no es nueva en la edad media definitivamente, sino que es una realidad que se remonta inclusive a los primeros años del cristianismo. Ya por ejemplo, la primera carta de San Juan habla acerca de una herejía del docetismo, ¿verdad? Dice aquellos que afirman que Cristo no vino según la carne, ellos dicen San Juan son el anticristo, entonces ya tenemos ciertos testimonios de la herejía ya en la Sagrada Escritura. El más importante también pues es el que se nos da en el libro de los hechos de los apóstoles, de Simón el Mago, Simón el Mago que pretende, habiendo visto a los apóstoles realizar los milagros, ¿sí? A través de la imposición de las manos y que sobre la imposición de las manos descendía el Espíritu Santo, dice Simón el Mago, pues denme ese poder, ¿verdad? Y ofrece dinero, entonces ya, por ejemplo, Ireneo de León, que escribe una obra para combatir la herejía, él nos dice que Simón el Mago, pues es el padre de todos los herejes, ¿verdad? Y a esa herejía se le denomina, perdón, la simonía, el querer comprar las cosas sagradas a cambio de dinero. Entonces, de ahí en adelante, pues durante todo el curso de la historia de la iglesia, pues se ha presentado la herejía. Herejía, que es un término griego, jairesis, que quiere decir elección. Entonces, aquellos, pudiéramos decir herejes, hacen una elección. Una elección de, no tanto de separación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues en ellos, pienso por ejemplo en los primeros, hay una, pues como un deseo de ir profundizando, pero van saliendo de lo que poco a poco se va constituyendo, pues la ortodoxia. La ortodoxia, es decir, la recta doctrina en cuanto a la doctrina, por ejemplo, de Jesucristo como verdadero Dios, como verdadero hombre. Este, las cuestiones también de la, principalmente eso, los primeros, las primeras herejías se dan en el contexto de la cristología, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, como decía, es una, una consecución, pues de herejías, pero eso depende o, sí, depende de la explicación que ellos querían, que ellos querían dar acerca de la, o de la persona de Cristo, o de la persona del Espíritu Santo, o de las distintas verdades que, pues se van, se van, este, pues estudiando poco a poco, o se van desarrollando poco a poco en el, en el, en el transcurso, por ejemplo, del pensamiento teológico. Usted decía hace un momento que la Santa Inquisición es una instancia. Una institución. Una institución, perdón, que había dentro de la iglesia. Pero, pero antes de, de que nos explique los antecedentes de esa institución, un poquito para que las personas sepan a qué es, nos referimos, qué siglos abarca la Edad Media, porque ya veo que también hay en eso, hay una, una polémica, algo, algo interesante. Ah, bien, mira, la, la Edad Media, que así se le nombró, ya, desde, desde el Renacimiento, ¿verdad? O la Edad Moderna, se tomó este nombre, que es, al final de cuentas, un término peyorativo, Edad Media. Ajá. Para indicar que es una edad que está entre la gloria, la gloria de la antigüedad, Grecia, Roma, principalmente, y el redescubrimiento de los antiguos. Ok. Por ejemplo, en el Renacimiento, el redescubrimiento de, de Aristóteles, de los, de los grandes pensadores, ¿sí? Eh, y que dio origen, propiamente, pues, al Renacimiento. El Renacimiento, querría decir, se vuelve a nacer después de mil años de haberse dormido. Uh-huh. Algunos utilizan este término peyorativo para decir mil años de oscuridad, ¿sí? Entonces, abarca lo que, no se puede poner como unos límites así, bien, bien establecidos. Uh-huh. Pero sí, la, la, la historiografía intenta poner a la Edad Media, al inicio del, o del siglo V, al siglo XV, ¿sí? Ok. Que son diez siglos, diez siglos de Edad Media. Así es. Algunos lo, lo ponen, por ejemplo, en el cuatrocientos setenta y seis, ¿sí? Con la caída del Imperio Romano de Occidente, al mil cuatrocientos cincuenta y tres, con la caída del Imperio de Oriente, ¿sí? En fin, o algunos lo, lo atras, lo atrasan un poco más hasta el, hasta el descubrimiento de, de América, mil cuatrocientos noventa y dos. Entonces, no hay ninguna fecha, por así decir, establecida, pero por razones de estudio, pues, se fijan estas, estas dos, este, puntos. El inicio, sea en el siglo V, ¿sí? Y hasta el siglo XV, o algunos, sí, el cuatrociento italiano. Entonces, ¿qué dijeron, por así decir, los modernos de esta, de esta edad, o de este periodo, dijeron, es que fue una edad media en la cual, pues, realmente, y aquí son los clichés ya históricos, realmente la iglesia, o el poder pontificio, o el poder de la iglesia, nos tuvo atormilados durante mil años, ¿verdad? En el cual, casi, casi, ahí esta concepción se detuvo el tiempo. Pero tengamos en cuenta que es en este periodo donde nace la Europa, ¿sí? Así es. Donde nace la Europa, donde aquellos que son considerados los, los oscuros, ¿verdad? Los oscurantistas, que son los monjes, pues, son aquellos que nos, que nos transmitieron la antigüedad a través de los, de los escriptorios, de los manuscritos, ¿sí? Fueron aquellos que rescataron, por así decir, pues, la, la, la tradición de la antigüedad. Entonces, este término de edad media, o, o edad del oscura, ¿sí? Que son los términos con los cuales se conoce, pues, es una, una aberración desde el punto de vista, pudiéramos decir, histórico e historiográfico. Pero, a efectos de estudio, pues, así se nombra, la edad media. Ok, padre. ¿Cuáles son los antecedentes de la Santa Inquisición? Mira, antecedentes, la Santa Inquisición nace, prácticamente, pues, en la baja edad media, ¿sí? A finales del siglo XI e inicios del siglo XII. Precisamente con la, como respuesta a la herejía, a las herejías o los movimientos, este, o a las corrientes heréticas que surgieron en aquel entonces. Sí. Pero, no tanto como antecedentes directamente ligados a esta institución de la Santa Inquisición, o también llamado el Tribunal del Santo Oficio, ¿verdad? Sino que yo quisiera remontarme al momento en el cual, por ejemplo, Constantino es emperador, es emperador del Imperio Romano, ¿sí? A inicios del IV siglo, ¿verdad? Constantino, que después de vencer a Magencio, después de la tetrarquía, que son términos que, bueno, se estudian en la historia de la Iglesia, sube al trono del Imperio Romano como el único, después de que había los cuatro, los cuatro, no emperadores, sino co-emperadores, ¿sí? La tetrarquía, Constantino es, después de Octavio, y de la gloria de Octavio, y del antiguo Imperio Romano, ¿sí? Es, ahora sí, que el único emperador, ¿verdad? Del Imperio Romano, entonces, él, en este siglo IV, pues ve dentro de la Iglesia como una oportunidad para poder gobernar, ¿sí? Para poder gobernar en, pues sí, en el Imperio, porque poco a poco el cristianismo, pues, iba tomando fuerza. ¿Qué hace? Una de las primeras, como acciones que toma es, se le dice desde el punto de vista, en la historia de la Iglesia, es una especie como de filo cristiano, es decir, adopta una actitud condescendiente con los cristianos después de que su predecesor, ¿verdad? O mejor dicho, su antecesor dioclesiano, pues, había perseguido a la Iglesia. Con Constantino se da lo que comúnmente llamamos la paz constantiniana, o paz de la Iglesia, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, con Constantino, pues va surgiendo, va surgiendo en el 313, va surgiendo, pues, esta, como esta apertura a la Iglesia, ¿sí? Y esta ayuda que Constantino da a la Iglesia y a los cristianos, ¿verdad? Una de las actitudes importantes de Constantino, pues, fue la legislación y una ley propiamente de Constantino llamada la Episcopalis Audiencia, o Audiencia Episcopalis, que es la autoridad que Constantino le da, por ejemplo, a los obispos, de que se constituyan jueces dentro de una, dentro de una, de un juicio, ¿verdad? Entonces, Constantino dice, bueno, pues, a través de la Episcopalis Audiencia, el obispo puede ser juez dentro de una contienda jurídica. Entonces, ahí poco a poco va, va adentrándose, pues, esta, esta realidad de, se le dice así, ¿verdad? Como de la simbiosis poco a poco entre el Estado y la Iglesia. Llega a tal grado, por ejemplo, en el, en el, en el 325, de que Constantino se siente el protector de la Iglesia, ¿sí? Y entonces, una herejía importante de los primeros siglos, el arrianismo, ¿sí? Que constituyó, pues, una, una, un momento importante dentro de, de la historia de la Iglesia y del desarrollo teológico. Constantino mismo convoca el concilio de Nicena en el 325, se juzga a Arrio y se, 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 constituye, pues, la primera parte del credo que nosotros llamamos credo Niceno Constantinopolitano. Es en el 325, ¿sí? Constantino que se constituye el defensor de la Iglesia y entonces, como que va la Iglesia que antes era, pudiéramos decir, perseguida, ¿sí? Ahora, con Constantino, goza de una paz, llamada así, la paz constantiniana. Entonces, el credo se convierte como el primer regulador de lo que se debe de creer. Sí, precisamente eso, ¿sí? Puesto que hay, se habla, se habla de uno, se habla de cristianismos en la antigüedad, ¿sí? O sea, no de un solo cristianismo, sino de diversas formas de entender el cristianismo, de entender a Cristo. Entonces, con Constantino, en el concilio de Nicena 325, se va regulando, pudiéramos decir, esta forma de decir, nosotros somos iglesia cristiana, católica, y eso es lo que creemos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etcétera. ¿Verdad? Entonces, con Constantino es como la primera pauta que la Iglesia tiene como para ir adentrándose en el Imperio Romano. El culmen de esta pauta, ¿sí? O de este caminar de la Iglesia viene con Teodosio en el 380. Teodosio en el 380, que se constituye como emperador del Imperio Romano, pero ya con Teodosio, si con Constantino hubo una libertad religiosa para el cristianismo, con Teodosio el cristianismo se constituye como religión de Estado. Entonces, ya el Imperio Romano, ¿sí? Porque así se nombran ellos, Imperio Romano, aunque vivan en Oriente, porque Constantino traslada la capital del Imperio Romano a Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Ya Teodosio, ya constituido emperador, establece que, él dice así, ¿verdad? En el Edicto de Tesalónica 380, la religión oficial del Imperio Romano es la religión del apóstol Pedro. Y de ahí en adelante, pues viene, pudiéramos decir, la conversión del Imperio Romano en una conversión de un Imperio Romano católico, a la sombra de la, digo, en el buen sentido de la palabra, a la sombra del apóstol Pedro. Entonces, en ese tiempo no creer era también un delito de Estado. Sí, y por eso me remonté a este periodo. Ok. Por eso me remonté a este periodo, ¿por qué? Porque se habla de una, ya no, bueno, por una parte está la ortodoxia, está la ortodoxia, tú tienes que ir por la recta doctrina, como te manda, como va el desarrollo teológico, y la iglesia como institución lo va normando a través de los concilios, pero también a la par de ello se da, pudiéramos decirlo así, una ortodoxia política. Es decir, ortodoxia política que implicaría, sí, tienes que creer, o sea, tienes que creer, porque al final de cuentas así marca la fe, tienes que creer en lo que el desarrollo teológico y después los concilios van normando. Sí. Luego entonces, como la fidelidad a la creencia doctrinal, también asegurará una fidelidad política. Ajá. Si no estás de acuerdo en ese sentido con la doctrina, podríamos decir, de la iglesia, pues entonces poco a poco te vas considerando fuera de la ley. ¿Verdad? Ok. Y entonces aquí, bueno, pues se da esta, como es, toda esta, ¿cómo se podría decir? Pues sí, todo este revuelo, ¿verdad? Todo este revuelo de que entonces se dan las grandes conversiones, ¿verdad? Se dan las, y las conversiones de los magistrados, de los magistrados romanos, de los magistrados del imperio, porque poco a poco, si no eres cristiano, pues no puedes ocupar los puestos del imperio. Entonces, poco a poco se va dando esa, como esa conversión forzada. ¿Quién sabe? Hay una, hay una, hay una obra de Peter Brown que se llama Poder y cristianismo en la antigüedad tardía. ¿Verdad? Que habla acerca de poder y cristianismo en la antigüedad tardía y la, y la, y la, como la tesis fundamental de esta obra, Poder y cristianismo en la antigüedad tardía de Peter Brown, este, se cabalga esta, esta idea importante en decir, al final de cuentas, el cristianismo tuvo el poder de persuasión, ¿sí? Una especie de persuasión para, para poder ir entrando poco a poco dentro del imperio romano. Y dicho sea de paso, la puerta de entrada del cristianismo al imperio romano fue la legislación. A través de la legislación, de la legislación de los distintos emperadores, iniciando con Constantino, Teodosio, ¿sí? Y Justiniano, que esos fueron los, los, los principales, pues la, la, el imperio romano que conoce, que conocemos iniciando con Augusto, ya en el siglo VI, pues con Justiniano es un, es un imperio netamente cristiano. Y entonces, por esta, por eso les decía, por eso te decía, no podemos entender el contexto de la inquisición o del tribunal del santo oficio, de la santa inquisición, si no tenemos como, como antecedente esta, esta realidad de que se vive dentro del, dentro del ámbito de la Europa, de estos siglos, iniciando el siglo V, propiamente, pero ya como antecedentes del siglo IV, que se va introduciendo el cristianismo y, para la edad media, y en este periodo, para la baja edad media, en el cual estamos tratando, del siglo XI y siglo XII, pues es una, un modus vivendi, ¿sí? Un modus vivendi cristiano, no hay otra realidad. Cuadipat León presenta En la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación, tenemos medios masivos, donde puedes dar a conocer tus productos y servicios. En el Semanario Gaudium, te ofrecemos anuncios, publi-reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital, por lo que podemos llegar a miles de personas. En Radio Cristo Rey, a través de Facebook, YouTube y nuestra página web de radio, transmitimos tus anuncios comerciales, entrevistas, eventos en vivo y publi-reportajes. Somos un equipo profesional, dedicado a la comunicación del diario Acontecer en la diócesis de León, que comprende nueve municipios del Estado. Estamos para servirte. Entonces, ¿con qué papa inicia ahora sí ya el tema del santo oficio, como lo conocemos, o las ideas que hoy nos llegan? ¿Y cuáles son los papas, podemos decirlo así, no sé si esté bien dicho, más inquisidores, o que fueron más celosos de la aplicación de esta institución? Bien, mira, la herejía la dejamos, digo, no la dejamos, sino que ya la tratamos como los inicios de la herejía. La herejía como una elección, una elección que, al final de cuentas, es una interpretación, una interpretación de la realidad de Cristo, de la iglesia, etcétera. Pero, como decíamos primero, inició como una interpretación cristológica. Inclusive, las dos grandes escuelas de la antigüedad, Alejandría y Antioquía, pues fueron aquellas que comenzaron en el desarrollo teológico, del desarrollo teológico-cristológico. Pero, aquí en el Medioevo, y concretamente en la Baja Edad Media, de estos siglos, comienza otra forma de herejía u otras corrientes. Otras corrientes que miran más bien al modus vivendi de la iglesia en aquel entonces. Porque, por ejemplo, con Constantino, Teodosio, y ya no los volví a mencionar porque es una lista larga, pero subjustiniano, en fin, entre otros, se le va otorgando a la iglesia poder, pero también riqueza. Entonces, vemos en la Alta Edad Media, por ejemplo, que la iglesia, y es parte del propio contexto, que la iglesia es una institución poderosa y una institución que posee riquezas. Obviamente, las riquezas propias que fue adquiriendo a lo largo de los siglos. Riqueza material, pero también riqueza espiritual. Eso no tendríamos que negarlo. Y también riqueza cultural. Pero, sobre todo, la riqueza material o la riqueza física fueron las que introdujeron estas corrientes de herejía en este periodo. ¿Por qué? Principalmente, pudiéramos decir, los herejes, si es que surgieron los herejes, pero un nuevo tipo de herejía en la Edad Media. Principalmente en Francia, en Italia, y en lo que actualmente llamamos Alemania, que fue la Germania de aquel entonces, o el Sacro Imperio Romano Germánico. Fueron varias corrientes. Varias corrientes, pudiéramos decir, heréticas. Una de las primeras y de las principales, una corriente milenarista. Con Joaquino de Fiore. Con Joaquino de Fiore, que él habla, lo que nuevamente nosotros también pudiéramos conocer, como las tres eras. La Era del Padre, la Era del Hijo, y la Era del Espíritu Santo. La Era del Padre, ellos la consideraban como el Antiguo Testamento, o la Edad del Padre. La Edad del Hijo la consideraban, Joaquino de Fiore, y sus seguidores, como la Edad, o el Período de la Iglesia. Pero la Edad del Espíritu Santo era una, ellos decían, una Edad espiritual, en la cual la jerarquía iba a cesar. Y eso es significativo, porque, por ejemplo, cuando Pietro del Morrone, es decir, Celestino V, que es un monje que llega a ser papa, ellos como que vieron el renacer como de esa idea, la idea de una Era espiritual. Y te digo, aquí lo importante es que ellos consideraban como el cese de la jerarquía, de la jerarquía católica. Esa es como una de las corrientes principales. Otra de las corrientes principales, pues es las corrientes pauperísticas. ¿En qué consistían esas corrientes pauperísticas? Ya les he comentado que la Iglesia poseía riquezas. Entonces, estas corrientes pauperísticas criticaban la riqueza de la Iglesia, por una parte. Y por otra parte, pues el modus vivendi de los clérigos, de los monjes, de los obispos, del mismo papa. Entonces, ellos comenzaron a predicar la pobreza de Cristo. Que ya estaban mucho de riqueza y de poder, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos comenzaron a predicar la pobreza de Cristo. Y a entrar otra vez en el discurso de si Cristo era pobre, ¿verdad? Si Cristo era pobre, luego entonces la Iglesia tiene que ser pobre. Si Cristo era pobre, luego entonces los clérigos, y el papa y los obispos, pues tenían que ser pobres. Entre ellos, pues el más importante de los movimientos, por así decir, pauperísticos, pues fueron los valdenses. ¿Verdad? Los valdenses que predicaban una pobreza, ¿sí? Pero con extremos. Es decir, predicaban una pobreza, pero a final de cuentas una pobreza criticando a la jerarquía eclesiástica, pero como un rechazo a todo aquello que fuera eclesiástico-clerical. Surgieron otros movimientos pauperísticos, ¿verdad? Pero que fueron, por así decir, como dentro de la Iglesia. Tenemos la figura de San Francisco de Asís, que también fue un movimiento pauperístico, pero que más que criticara la Iglesia, pues más bien surgió para renovarla. Así como, por ejemplo, San Francisco frente al Cristo de San Damiano, si escucha, o al menos hay este pasaje, ¿verdad? De que Francisco reconstruye mi Iglesia, que como ves está cayendo a pedazos. Francisco reconstruye la Iglesia de San Damiano, pero después dice, no, no es esta reconstrucción la que se quiere, sino una reconstrucción más bien espiritual. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el movimiento de Baldo, en los valdenses, y el movimiento de Francisco tuvieron fines distintos por la evidencia de la Iglesia? Baldo rechaza, Francisco obedece. Pero también después de Francisco, o de San Francisco, surgieron unas herejías, ¿verdad? Llamadas, por ejemplo, los franciscanos espirituales, que era un poco también, pues esa crítica y ese rechazo al estado clerical. Y otra corriente, pues la corriente cátara, o sea, son tres, pudiéramos decir, son tres tipologías de herejía. La corriente cátara, que surge en el sur de Francia, la cual proclama o predica un modus vivendi más puro. Cázar hoy, en griego, quiere decir puros, los puros. Entonces, dice, no, la Iglesia se ha estado pervirtiendo, ya tiene una moral y unas costumbres que no son de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, pues entonces vamos a volver a ser los primeros, como por ejemplo, en la antigüedad, los montanistas, ¿verdad? o hubo diversos grupos en los cuales se predicaba como esta pureza. Ellos también, solamente que la cuestión de ellos fue que todos tuvieron una idea maniquea, ¿sí? O sea, un movimiento hasta cierto punto maniqueó entre el bien y el mal, lo material y lo espiritual. Inclusive decían las cosas materiales o las realidades materiales, inclusive el mismo cuerpo, pues fue creado por el Dios malo, ¿verdad? El espíritu y todo eso fue creado por el Dios bueno. Entonces, había esta situación de la cuestión del puritanismo, por así decir. Servicio Inmobiliario Ferval te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de mayor plusvalía en León, terrenos en Comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados, precio de 135 mil de contado o a tres pagos, escrituración inmediata con servicios, entrega inmediata de tu terreno a tres minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla, zona privada con barba y malla perimetral, caseta de vigilancia con videovigilancia y circuito cerrado, entrada de acceso automatizado, paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa, facilidades de pago hasta 100 meses, promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado, promoción válida hasta el 30 de enero del 2022, informes al teléfono 477-143-4479, FERVAL, liderazgo inmobiliario. Bien, pues esta corriente cátara que buscaba una perfección, una perfección en el estilo de vida pero teniendo esta matriz maniquea, entre lo bueno, lo malo, la lucha del bien y el mal, el mundo creado como malo, el mundo espiritual, el alma como buena, también platónica, o sea, todo esto y principalmente fue por esta realidad cátara que surgió propiamente pues los primeros, aquí si pudiéramos hablar ya de antecedentes próximos de la Inquisición, ¿sí? En estos siglos del siglo, finales del siglo XI, inicios del siglo XII y lo que sigue, se elaboró un pensamiento católico antiherético que permitió la condena, ¿la condena de qué? De los herejes, ¿sí? De los herejes principalmente en estas otras corrientes, la milenadista con Joaquín Odifiora, los movimientos pauperísticos y la corriente cátara, se buscó realmente pues una una represión de la herejía, una represión pero una represión primero desde el punto de vista violenta, es decir, no se no se tiene todavía la Inquisición sino se busca poco a poco como reprimir o acabar con la herejía y como acabas con la herejía acabando con los herejes, ok, dentro de lo que lo que es importante mencionar es que el primer antecedente ya directamente de la herejía lo tenemos con el Papa Lucio III en el 1184 con un documento llamado Ad Abolendam ¿qué decía ese documento? pues este documento impone con ese documento el Papa Lucio II Ad Abolendam 1184 impone a los obispos perseguir a los herejes es decir los obispos tienen el oficio de perseguir a los herejes y las autoridades civiles tienen la potestad y la tarea de cumplir la sentencia impuesta por los obispos el poder civil y el poder clerical o el poder el poder secular y el poder espiritual otra vez se unen se unen para hacer frente a una realidad a una realidad que nace en un ambiente cristiano y católico la iglesia no tiene como el como el objetivo de derramar sangre por lo tanto solamente juzga y después emite una sentencia que los que es cumplida a través del brazo secular o del poder civil ¿ahí todavía entonces sigue la la mezcla entre el poder político y el poder eclesial? si digo esto esto desde esto desde Constantino en adelante ok y una pregunta si desde su punto de vista ¿en qué punto estos antecedentes o inicios de la santa inquisición surge como un deseo natural de purificar o de mantener una ortodoxia de fe y en qué momento fue para protegerse porque usted nos ha dicho que varias herejías criticaban la manera de vivir de algunos clérigos de algunos obispos ¿dónde está podríamos decirlo ¿dónde termina la la buena intención y dónde comienza el tema este de violencia y todo este tema? bien aquí lo importante pues es cabe mencionar que en un inicio por ejemplo pienso en aquellos que que predicaban la pobreza de Cristo predicar la pobreza de Cristo pues es algo bueno ¿verdad? lo le pasó a San Francisco de Asís que lo predicó frente a frente a una realidad que la iglesia estaba viviendo ¿sí? aquí pudiéramos decir el exceso de los de las corrientes heréticas el exceso de las corrientes heréticas fue como el menos precio de ciertas realidades y ciertas doctrinas desde el punto de vista ya propiamente ortodoxas por ejemplo no solamente criticaron la vida suntuosa de los obispos o de los clérigos sino que también en algún momento algunos pugnaban por la por el cese por así decir del sacerdocio o por la o la cuestión de las de los sacramentos ¿sí? o la cuestión de la iglesia y entonces es en este contexto en el cual bueno pues la iglesia también pues se pone en el arte y dice bueno pues sí quizá en algún momento tuvo que reconocer pues la cuestión de la riqueza pero sobre todo aquí la cuestión doctrinaria y la cuestión de fe que no se puede separar obviamente definitivamente pero si es en una primera la primera intención fue buena ¿sí? ok o sea predicar la pobreza de Cristo pero eso fue vuelvo a repetirlo frente a los excesos que en algún momento pues la común la gente vio te quisiera decir otra cosa aparte piensa por ejemplo dentro del dentro del ámbito de la edad media en la baja edad media bueno ya desde Carlos Magno por ejemplo quien supiera quien supiera leer y escribir pues era formaba parte de la iglesia o del estado clerical ¿verdad? porque los campesinos y los trabajadores pues no tienen acceso ya en este periodo poco a poco hay esa hay esa realidad de saber leer de saber escribir de comenzar a ver una la Biblia de comenzar aunque no era un manejo libre ¿verdad? pero si unos primeros acercamientos a la a la Sagrada Escritura que no todos tenían la potestad de predicar ¿sí? o sea solamente se podía predicar con el con el permiso del Obispo entonces también eso estos momentos se volvieron en movimientos de predicadores siendo así que no podían predicar porque no tenían la autoridad episcopal entonces te digo y por ejemplo la interpretación libre de la Sagrada Escritura pues a final de cuentas pues ¿quién la regula? ¿verdad? aparte la la Sagrada Escritura en latín quizá el latín ya poco a poco poco a poco fue cayendo en desuso por parte de las de los de los niveles un poco más bajos entonces solamente utilizado por la por la esfera eclesiástica entonces es este como esta necesidad de ir explicando y de ir interpretando la Sagrada Escritura ¿verdad? pero obviamente quienes tenían la potestad de interpretar la Sagrada Escritura pues eran los clérigos los obispos principalmente y el Papa pues no se diga así es entonces pues fueron fueron estos movimientos en los cuales como que se fue tornando ¿verdad? poco a poco como esta esta realidad de la heredia la hubieran querido ¿no? pero al final de cuentas pues pues tuvo su propia interpretación ya Inocencio III en el 1199 que es otro Papa ¿verdad? que dio pauta para la para la la Inquisición pues la herejía el Papa Inocencio III en la 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 la considera como una traición contra Dios y en un crimen la herejía con Inocencio III catalogada como crimen y obviamente un crimen se persigue luego entonces pues quien lo va a perseguir pues la el poder el poder eclesiástico ¿verdad? aquí con el Papa Inocencio III se da una un giro en torno a su a su a su relación con el con el poder civil o con el poder secular porque el Papa Inocencio III no quiere la injerencia del poder civil para la para la represión de la herejía la represión de la herejía según él es del poder espiritual entonces aquí hay ciertas ciertas luchas también pudiéramos decir entre el poder espiritual y el poder y el poder secular los herejes son considerados ya en este momento como peligrosos como demoníacos y como perversos entonces poco a poco se le va dando una connotación más perversa a la herejía ¿buscas material para profundizar en tu fe? visítanos librerías del CEDEC con nosotros encontrarás todo lo que necesitas para educarte en la fe encuéntranos en la ciudad de León en Pedro Moreno número 712 zona centro a espaldas del templo expiatorio y en la ciudad de Guanajuato en la calle Manuel Doblado número 19 letra B en zona centro librerías del CEDEC libros material catequéticos litúrgico y muchos más no te pierdas nuestro próximo capítulo de la Santa Inquisición con el padre el licenciado Diego Alejandro Porras Rodríguez que es un lugar eliminado igual ás ания ant